Ya, ya están diciéndonos por aquí Palomeque que somos unos pesados Ya Yo estoy hablando con mi colega El que quiera se queda Y el que no, que se marche Es lo que hay Pues en España hay muy buenos surfistas Tío, también Y te digo yo, yo he visto aquí en España Surfistas, tío, que nada tienen que envidiar Ni a americanos ni a franceses, tío Yo Estamos subiendo Y estamos subiendo el nivel Y está empezando a haber jóvenes Y a haber tal Hay surfistas muy buenos, tío Hay muy buenos, tío, tú ves ahí Yo qué sé A Fischer, que estaba antes por ahí Lo ves a Fischer, tío Fischer me encanta Lo que pasa es que ahora no se prodiga mucho El hombre Está Rubén, también Rubén Fuentes, tío Que surfea muy con Toggin Está Nico, tío Está Yaguito Yaguito El Yago Baez Que entrevistaste también Y ahí Mira En el último Quasimoto, tío También el Carlos Clavero El chico este, Adrián Que trajo Carlos Clavero Adrián, sí, es verdad Sí, sí El Pablo A mí me sorprendió El Pablo Pablo es un muy buen surfista Sí, señor Es un tío Vale, además No es un tío No es un tío Que lleve demasiado En la parte del lombor Porque él hizo otras modalidades Antes y tal Pero es un tío Que lo cogió con unas ganas Y tiene actitud ¿Me entiendes? John Garmendia John Garmendia El puto amo Y, joder Y nuestro entrañable Nuestro entrañable Joder No me sale ahora el nombre El bombero, joder ¿Eh? El bombero Que lo criamos desde pequeño Joder Que iba con el padre siempre Él ¿Te acuerdas? De ahí del País Vasco Que venía con el padre Siempre súper tímido Él Que venía en la furgoneta de pinturas Que iba ahí a Burriana El Irigoyen, joder Irigoyen Ah, hostia Irigoyen Irigoyen Y su amigo Y Adrián, tío Adrián también Adrián Sí, sí Hay una buena crew Sí Hay mucha gente por ahí Empujando Miguelito, hombre Miguelito, tío Miguelito, coño Miguelito 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 es un veterano ya Es un veterano Y Albite Albite, tío Albite Albite está en su cueva Albite estará allí Estará Estará todo loco Estará todo loco, tío ¿Oíste? Cuando va al supermercado Lo único que compra Lo único que debe comprar Son cajas de cerveza Y harina para hacer pizzas, tío Ya lo estoy viendo allí En casa Sí Vaya crack Hay muy buenos, tío En España Y mola mucho Que se propague Esto del longboard clásico Porque Lo que se está viendo Por ahí Es surf bonito, tío Que es de lo que Y surf Con ganas de pasarlo bien No de competir Ni de leches Y después Lo que pasa Que en España Hasta Aquí en Murriano Dime, dime Está Diego Ferrer Que surfea Súper Súper Rollo La hostia Sí Y luego está Nacho Bernat Este hombre De ahí De Benicassin Sí, sí Ese también surfea Que lo flipa Muy estiloso Muy estiloso El tío Él Súper obsesionado En hacer bien El dronitour También, tío Muy guay, tío Muy guay Yo creo que De estas maneras Hay que acordarse De los Ahora que está de moda Los documentales De Cómo nació el surf Aquí en España Cómo nació En tal País vasco Y tal También es bonito Recordar a toda esa gente Que fue pionera También Que Aquellos primeros Asturianos Aquellos primeros Gallegos Vascos Que andaban por las playas Y que fueron transmitiendo Porque sin ellos No estaríamos aquí ¿Me entiendes? Yo creo que muchas veces Nos olvidamos De 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 toda esa generación Esas dos primeras generaciones Que Que eso fue la hostia Porque aquello sí que fue Hacer surf Sin Sin tener Sin tener ni tablas Ni parafina Ni nada Nada Ni neoprenos Ni nada A mí me encanta Recordar siempre A esa gente Gente como Yo qué sé Aquí teníamos A los Cueto Teníamos Gente No sé Amador En el País Vasco Pues Ahora mismo No recuerdo Pero En Cantabria En Galicia Los Fiocchi Los tal En Galicia Y Risarri Un montón de gente Gente que empezó A hacer tablas En esa época Pones a hacer tablas Una locura Aquí en España En el manual aquel Que consiguieron Y todo eso Aquí había un asturiano Que se llama Cueto Que ese Era de una familia Así de pasta Y él Tenía contacto Así con Estados Unidos Y había visto ya El Gran Miércoles O sea El Gran Miércoles Perdón Endless Summer Y tal Y después El tío era Fue un raro en la época Porque andaba con camisas De flores Y fue el primero Que encontró En una revista Que tú conoces Que era mecánica popular Que la citan En muchas Y se hizo una tabla Que la probó En la piscina De los padres Flipa tío Te cuentan cada historia Aquel gallego Que en una caseta Al borde del mar Se puso a hacer foan Increíble Son historias Súper guapas Y creo que teníamos Que darle más valor A eso Cuando hablamos de cosas Eso también Que la gente joven Mi hijo por ejemplo Eso todo lo sabe Porque se lo cuento yo Y lo ve Lo pongo a ver documentales Pero yo creo que Le falta un poco La primera ola Es muy interesante La primera ola Es brutal Ese es brutal En España Es brutal Es que la cultura Yo creo O sea yo Diferencio mucho El surfista Que tiene cultura Rufos Mira Rufos Era el que hacía Era el que hacía El foan Y las tablas Ahí en Galicia Es verdad Ahí en Galicia Es que Aunque no creamos También tenemos Una cultura popular Del surfing aquí Totalmente Y del clásico Lo flipas ¿Sabes? Porque Hace la hostia de años Nadie iba con tablones Con quillas de ¿Sabes? Ni eso Ahí iba Didac Didac se iba Con su tablón Que se había hecho él O con un Daniels O eso Con una quilla de Y se metían con él Y todo ¿Sabes? Y eso también Hay que Y como Didac Había Había muy pocos Que se interesaban Por ese Por ese rollo Mira Peter Viertel Que fue el que Trajo las primeras tablas Aquí a Europa Era el cineasta Que llegó a Biarritz Que después Ese señor Vino a pasar Su jubilación A España A Marbella Y Miguelito lo conoció Al paisano A Peter Viertel Tenemos cada historia Hay un documental De Málaga También Que empezaron a surfear Son como los pioneros Ahí en el Mediterráneo Y tú sabes Que los malagueños Fueron los que descubrieron La ola de Rodiles Que tuvieron que venir De Málaga Para descubrir La ola de Rodiles Aquí en Asturias La ola más emblemática Que tenemos aquí Es increíble Es increíble Por eso que El surf El primero en traer El primero en traer Foams De Lombard A España Fue Fue Edu Que lo mandaron Los de Pucas A California A traer Foams Y Edu vio unos Foams De Lombard Y los metió Dentro del contenedor Y cuando llegaron aquí Le dijeron Los de Pucas ¿Dónde vas con eso Tío? Aquí Y él dijo Ya pues Me los quedaré yo Y fue el primero En traer Foams Auténticos De Lombard Aquí a España Y los trajo De California El Edu Pues fíjate Toda la cultura popular Que tenemos De surfing También aquí en España Que el Edu Ha estado La sea en Hawái El Edu Por eso te digo Yo por ejemplo Cuando creé Cuando con mis amigos Y tú sabes Que nosotros Jantén Llevamos desde el 2012 Lo hicimos mucho Por la carencia Que teníamos De alguna publicación Aquí que hablara De la gente De nuestro país ¿Me entiendes? De tal Y Si por algo Hacemos muchas veces Que ya ves Que todo esto No se gana dinero Ni nada No se hace por dinero Se hace por mantener Que el Que la gente joven No vea nada más Que el surf En una tabla corta ¿Me entiendes? Por ejemplo Que los que somos padres Podamos Podamos transmitir Lo que es el Lombard A nuestras hijas En condiciones Con toda la información ¿Me entiendes? Una información buena No sesgada Tío Yo creo que tú eres De la misma opinión que yo ¿No? Tú a tu hijo Con el tiempo Y ya sé que Le pones pelis de surf Le pone Le intentas inculcar Un poco Tal Que hay que cuidar A los que vinieron antes A los que estaban Antes que nosotros Yo Es mi opinión Yo siempre lo dije Eso yo Es muy importante La cultura Y sobre todo Para entender La evolución De las tablas Y entender todo Es súper importante Yo allí En California Yo Si vais a California Yo recomiendo Ir al Museo De San Clemente Al Heritage Tienen Facebook Y todo El Heritage Surfing Museum Y que es donde Hacen subasta Ahí tío Ahí es Increíble Y lo que tú y yo Hablábamos Cada tienda De estas clásicas Como la de Harbour Eso Ves evolución Y ves cosas Que alucinas Tío Yo me enamoré Mucho En el viaje De California ¿Sabes de qué me enamoré Mucho? De los mid legs Porque vi allí Colgados Tablas cortas Con un volumen Brutal Y al verlas Yo dije Que divertido Tiene que ser esto O sea Que Porque aquí La tabla corta La tienen como Algo fino Algo no sé qué Pero es que allí Tío Los U de Bottoms Los Hull Es que O sea Hay El abanico Digamos Del surf retro Y de la diversión Con los gliders Con las Simmons Es tan grande Que tampoco Recomiendo yo A la gente Que se quede solo Con el tablón ¿Sabes? Porque es Es tan grande Tío Hay tantos Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Incluso en los tablones Que si uno Pues te haces Uno rollo No es right Y cuando te cansas Pues te haces uno pijo O lo vendes Yo creo Pepe Yo creo Oíste Pepe Yo creo que estamos En una época Que tenemos un montón De cosas donde elegir No es como hace 20 años A ver La gente Surfeaba Lo que se veía No había Ahora tenemos Un abanico Enorme Y tenemos un montón De información Tenemos internet Tenemos redes sociales Tenemos Por ejemplo Tenemos relación Con gente De Estados Unidos De Australia De tal ¿Me entiendes? Que eso Es un cruce de información Sobre todo Nosotros Ellos Poco pueden aprender De nosotros Siempre puedes aprender algo ¿No? Cuando vienes a un país Pero nosotros Somos como esponjas Que necesitamos ¿Me entiendes? Esa información Y estamos en el mejor Para mí Estamos ahora En el mejor momento De que España O bueno Lo que Europa Tenga Se empieza a igualar A nivel de cultura Surfe A todas las grandes Tío Australia Estados Unidos Y la diversión En verdad Es infinita Tío Por eso El surf Tío Tiene que ser Diversión Y Y hacerla Más Y toda Por eso A mí no me mola Porque la gente Que dice Surfer Soy surfer Yo soy surfer ¿Sabes? Lo veo muy serio Que se lo toman Ya muy Yo gremi Tío Diversión Gremi a muerte Tío Hasta el final Un gremi Para pasármelo bien Bueno Pepe Un surfer Tenemos como para hacer Otras tres o cuatro Entrevistas Porque Entre que los dos Hablamos más que una cotorra Y tú tienes un montón De historias que contar Y tal Todavía nos quedó pendiente Mira tus viajes Nos quedó pendiente A la próxima Una segunda parte Tu faceta Tu faceta De Un poco de No hablamos nada 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 De tu festival No hablamos nada Claro Es que eso Quasimoto Eso es Fue una revolución Un poco En nuestro país Tío Pues Eso no podemos empezar Ahora a hablar Cómo surgió Y todo eso Porque tiene Tela Pues mira Yo quería tirarte Un poco de la lengua Porque yo siempre Te Yo Voy a A decir mi hipótesis De cómo surgió Un poco Un poco El Quasimoto Aparte de que Vos formatéis ahí Una comunidad Que estaba Erais unos locos De esos Y Gran parte de nosotros Lo veíamos como unos chiflados ¿Me entiendes? Unos recién llegados Al surfing Chiflados Tal Pero después Con vuestra actitud Con eso Pues Nos hicisteis Cambiar de idea ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Y después Tú venías A los festivales De aquí del norte Viniste Al festival de salinas Tuviste tus cosas Con organizadores Tal Y siempre dije Que el Burriana Siempre vino Se creó Por el despecho A un festival ¿Me entiendes? Por decir Pues a tomar por saco Ahora vais a saber Lo que es bueno No Se montó Pues para limpiar Un poco el nombre Del Lombo Art Clásico Y de una competición Del Lombo Art Clásico Porque decían Que allí hacían Una competición Del Lombo Art Clásico Y luego los jueces No sabían Ni lo que era Un spinner Ni un head dip Ni nada de eso Y entonces pues Pues yo dije Bueno pues si aquí No tienen ni idea De puntuar Hacer un campeonato Del Lombo Art Clásico Rollo año 60 Que es lo que ellos Estaban anunciando Y eso Pues yo Pues lo critiqué Y salió Palomeque Nuestro amigo Palomeque Y dijo Pepe Criticar es muy fácil Hazlo tú Y yo dije Pues mira Palomeque Lo voy a hacer yo Y en verdad El que me encendió La mecha fue Palomeque Míralo Míralo ahí Pero yo Lo que Yo lo que No sé cómo explicarte Me pareció Me parece Que fue Tío La hostia Porque Un festival Que está en Burriana Que está en Casa Dios Para todos los del norte Que en realidad Somos los que nos consideramos Surfers Lo que tú dices ¿Entiendes? Que somos un poco Como estamos en el norte Tenemos solas Aquí hay muchos Tenemos solas Todos los días Siempre miramos Un poco el Mediterráneo Por encima del hombro ¿Me entiendes? Y que lograrais Que la gente Que fuera la gente allí Y lo que es más Que se hablara De vosotros En revistas Como la En revistas japonesas En revistas australianas Que te entrevistara El mundo Que por ejemplo Tú te entrevistara Un periódico Como El Mundo Es un periódico Top A nivel Nacional O sea A mí me parece Que eso Todo eso Bueno El festival de Salinas Podemos decir que también A lo mejor Sí Pero El festival de Salinas Lo tenía mucho más fácil Que tú Para salir en esos medios ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Y que tal Me parece Es para quitarse el sombrero Vaya No es por hacer la pelota Ni nada A ver Yo Tal Porque Me pareció una cosa Increíble Que un festival Ahí en medio del Mediterráneo Donde se supone Que no hay olas Que llegara a esa dimensión Aunque ahora creo Que estás un poco cansado Ya de todo Pero Pero bueno Yo te animo desde aquí Que Que A lo mejor Descanses un par de años Pero que vuelvas Ya Pero es que se ha hecho Muy grande Ya Y todo eso Y los que estábamos Ahí organizando Mira Antes la organización Éramos unos cuantos Unos se quedan Otros se van Otros se agobian Mucho luchar Con Con rollos De legalidad Ayuntamientos Diputaciones Proyectos Y yo Esto es para divertirse Tío El año que viene Mira Teniendo el VAR El año que viene Quien quiera Que venga Que surtearemos Todos juntos Compartiremos tablas Y luego nos vamos al VAR Hablaré con algún grupo Bueno de sur Que toque Y ahí en el VAR Nos emborrachamos Y nos reímos Tío Y luego ¿Sabes? Pero el tener que ir A la vida A buf Y que todos sean pegas Y problemas Y que hasta el día de abrir Te pidan otro papel Y menos mal Que te lo juro Que la gente Tu hastío Manolo Armengot No sabes lo que me ha ayudado A mi Manolo Armengot Para poder hacer real Estos últimos años Porque eres ingeniero Y si no hubiera sido por él No hubiera habido Quasimoto Legalmente hablando Tío Porque es que No sabes la de mierdas Tío Que Os tragan mucha mierda De gente Que ni le viene Pues nada Yo Te animo También a tomarte Así un par de años Así tranquilos Vamos ahí a hacer tranquilo Ahí Y retomarlo En el futuro Hombre ¿Te acuerdas? Cuando hacemos el Quasimoto Spread Que hicimos el Quasimoto Spread Tío Sí, sí, sí Fui, fui Ese año fui Pues los primeros Quasimotos Que éramos los colegas Y tal Yo sí organicé El Quasimoto Tío Para que vinieran Todos mis colegas Del Lombard Clásico De España Y de Francia O de por ahí Que vinieran Y poder estar con ellos Ahí Surfear Hacer unas risas Hacer la paella Y todo eso Ahora tío Se ha masificado O sea En la competición Este año Diciéndole yo a la gente Que se aparten Peña con paddles Estoy lleno de corchos Eh tío Yo no le hago las fiestas Yo te entiendo también Que eres Que eres Que eres Que eres consecuente Con tu pensamiento Una fiesta Para mis amigos No para tanto Que no conozco Y que encima Se la pela El surf clásico Sabes Que vienen aquí A la fiesta A los conciertos Y a acampar Y a emborracharse Y a surfear Con lo que sea Que no tío Que yo Yo le hago la fiesta Y yo todo loco Y yo todo Y el que menos disfruta yo Arriba y abajo Con todo No hombre no Que no Que no Te entiendo Cuando Las cosas al principio Se hacen Con mucha ilusión Con mucha energía Pero con el tiempo Se va perdiendo la energía Tenía tiempo yo Para sentarme con vosotros En vuestra caravana Con Diego Hablar con Diego Mira estos últimos años Que venía Diego O Tonio Sabes No tenía ni puto tiempo De sentarme ahí Con Diego A hablar Con lo que me gusta Hablar a mí Con Diego Vanguer Ahí de tablas De cantos O yo que sé Sabes Darme una vuelta Por las caravanas Ahí a veros a todos Y sentarme A tomarme Que yo no tenga puto tiempo Ahí porque esto Se ha hecho gigante Y no sé qué A tomar por culo Tío Yo lo que quiero Es pasarlo bien Siempre De todas maneras Lo recordaremos Con cariño Y todo Y a ver Claro Nos abriste el camino Para poder ir De vez en cuando A Burriana Aunque sea De vacaciones Aquí está Aquí está Algarito Tío Y olas tenemos Y quien quiera Aquí Pues nos va Nos va a encontrar Y cuando se acerque Por recobiendo mucho Si no fuiste Si nunca fuiste Y se aburrían A la gente Que está por aquí Pasaros por el bar De Pepe La verdad Que es un puto Es un puto Más que un bar Es un museo De todo lo que tienes allí Puesto Y todo lo que te gusta La música Y lo que voy a poner Y lo que voy a poner Porque tengo Tú no sabes La de trastos Que tengo Que no me he dio tiempo Poner Estás con fuerza todavía ¿No? Con el Porque hacerse empresario También tiene que ser Tiene que ser duro Mira tío Yo quería montar Una escuelita de surf Para niños Aquí en Burriana Y me dijeron Que montara un bar Con la escuelita Al final Monté el bar Porque el socio Que tenía que llevar El bar Era un cara dura Y me tocó Darle una pata En el culo Y me tocó Quedarme a mí De empresario En el bar Que no me gusta Y lo he pasado fatal Lo he pasado fatal Y me he quedado Sin la escuelita Y con el bar Y pues mira Tengo una deuda Que poco a poco La vamos a Y cuando Yo que sé Por lo menos ahora Pues tengo un equipo Con Tote Con mi amigo Tote Que es socio mío Y luego con Emilio Que es un entregado Tío Que es otro socio Hice un grupito Ahí de socios Tío Con Jorge Que lo conozco De toda la vida Y sabe de negocios Y entonces Pues puedo ¿Sabes? Puedo Estás un poco más liberado Menos Y luego gente como Pau Que me anima Que me dice El primer año Tío Es una Te jodes Tío Eso va a ir bien Al tercer año Va a ir bien Al tercer año Y yo veo a Pau Que está loco Que se mete en cada Que organiza Cada cosa Y todo eso Y siempre tan positivo Y todo Y pues Peña Si hablas con ellos Y te Te vienes un poco Diciendo Vamos a ello Vamos a ello A ver si Si este invierno Ya te dije que Iba a intentar Ir a pasar Unos días por allí Por Por tu tierra Claro que sí Vente aquí Y Y vamos allí A que me piques A que me piques A la caravana A las 6 de la mañana Para ir a surfear Que me engañes Me hagas poner el traje Llegar a la playa Y no haya una puta ola Como la última vez Siempre que hemos ido Nos hemos tirado Lo que pasa es que Vosotros Los del norte Me dís Me dís con otra regla ¿Te acuerdas? La última vez que fui yo solo? Que me llamaste a las 6 de la mañana Estuvimos tomando un café Venga vamos para la playa Y cayó Y fue Luis Me echó Y al final entraste tú solo Porque yo me quedé Con el traje puesto en la playa Y digo yo ¿Dónde irá? Es verdad Pero pillé o no pillé Yo no sé cómo lo haces No sé cómo lo haces Yo voy a ser el mejor surfer En olas de tobilleras Que las grandes no me gustan Bueno Pepe Te voy a dejar descansar Si Como vamos a Todavía nos van a quedar Nos van a quedar días de tal Igual un día retomamos Tranquilamente Para hablar de Un poco del festival De lo que nos haya quedado Por ahí pendiente De lo que quieras Y La verdad que como siempre Como siempre un placer Tío Hablar contigo Tío Que 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 Te siga ese entusiasmo Esas ganas Ese Aunque te tachen de loco Oíste Aunque te tachen de loco De tal Así Tú estás por encima Estás por encima De todo eso Sí Si Si Yo soy el loco Y Y el mundo Está acuerdo Yo me quedo Me quedo siendo loco ¿Sabes? Prefiero estar loco Que estar acuerdo Como el resto de personas ¿Sabes? Y eso Bueno anda Pues Nada Que Que vos cuidéis La familia Tú A ver si pronto Te dejan ir a surfear Que sé que tienes Unas ganas locas Y Te deseo lo mejor Y Está convirtiendo En un problema De salud Mental Y todo O sea Es algo Y Y que sigas Sigas ahí Con el Frente Dora Que le da mucho ánimo A mi hijo Tío Nico Tío Tú eres uno De los Eres uno De los culpables De que De que surfea Surfea como surfea Y que tal En serio Te lo digo No es por hacer La pelotena Tú lo sabes Tú lo sabes Eres uno de sus motivadores Eres uno de sus motivadores Y Nico Nico Cada vez Tío Surfea más bonito Tío Lo hace de lujo Claro que sí Gracias Mira Hay que seguir ahí Al pie del cañón Bueno tío Muchas gracias Un abrazo Un abrazo grande Virtual Se te quiere Se te quiere por aquí Da un abrazo a la familia A tu chica A tu hijo Vale Venga Sí Un abrazo grande Chao Adiós Salud Chao Salud Bueno Madre mía Vaya rollo que tenemos No creo que nadie Hay aguantado Las dos horas y medias De tostón Aquí mi amigo Luis Mecho Mira Dios Cada vez que Que te veo ahí Luis Se me da un vuelco el corazón Como te quiero Jodido Bueno Pues nada Ya visteis Los que no conocíais a Pepe Pues Poco hay que decir Un tío entrañable Un tío Entusiasta Un tío que La primera impresión Que te puede decir Es que Dónde va este loco Dónde tal Porque Cuando la gente Es muy entusiasta De una cosa Hay mucha gente Que te mira Con ojos así Extraños Porque claro Tu comportamiento No es muy 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 en lo que es El resto de la sociedad Pero Pepe Yo quiero que siga Siendo así Que siga siendo Un tío Un tío como este Un tío Íntegro Que Aunque Sea muy Peleón Para sus cosas Como por ahí Dentro del surf Me entiendes Que él Que si su invento Que no Que si tal Pero Él no hace daño A nadie Tío Él es así Y Los que lo queremos Lo queremos así No queremos otro Pepe Birra Queremos Después Claro También como todos Pues se mete En sus fregaos A veces le salen bien A veces le salen mal Pero 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 nada Es un tío de puta madre Bueno pues nada Ya llevamos como Seis directos así Seguidos ¿No? En esta semana Para la semana que viene Lo haremos No se lo alternaremos No lo vamos a hacer Todos los días Porque La verdad que Me lo paso bien Pero Tenéis que descansar Un poco de mí Que también soy Si no se va a hacer Esto muy pesado ¿Entiendes? Entonces Nos veremos así Días alternos Ya iremos avisando Por Por Instagram Por las redes sociales De cuando saldremos Creo que vamos a traer Gente interesante Tengo por ahí No quería darle En premisa Pero bueno Ya me lo confirmó Por ahí Vamos a tener A John Garmendia Que estuvimos hablando De él ahí Que es un pedazo Surfer vasco De la hostia Un logger Como pocos Un tío que apareció De la nada Hace tres o cuatro años Que yo no tenía Ni idea De quién era Lo vi por primera vez No me acuerdo En un campeonato Por ahí Y me sorprendió El nivel que tenía De surfing Y que ahora También se Desde hace un Año y medio Así Se lió La manta A la cabeza Y hace tablas Garmendia Surfboards Impresionantes El tío Tiene futuro Creo que Es un tío A seguir Que merece la pena Y nada Y me alegro Un montón Que esté todo Gente muy diferente De todas las partes De España Mi amiga Lady Rocker Desde Alicante Su marido De Benz Gente de Italia De Perú Que estuvo conectada Gente de Estados Unidos Como amigo Maisy Ordia Desde California También estuvo conectado Que es un placer Que Que Aparezca por aquí Y aguante el tostón Que le estamos dando Eso es que Igual os entretenemos Un poco En estos días De encierro Aquí Estas semanas de encierro Espero que pronto Recuperemos Una cierta normalidad Y aquí También mira Aquí tengo aquí Al más fan A A A A A Agustín Madre mía Estoy intentando A ver si vuelve al longboard Porque el tío dice que Su pasión es el longboard clásico Pero está ahí Con el remo Dándole que te pego Ahí con el remito En el agua Y ahora Encima Que se nos pasó Al Al foil Uf Que dice que es muy parecido Al longboard clásico Ya me diréis A ver Ya me diréis Si se parecen algo El foil Y el longboard clásico Pero bueno El tío es un entusiasta De todo esto Del deslizamiento Y Siempre es un placer Encontrarlo en la playa Y Y Y es un alegrón Tenerlo por aquí también Y nada Muchas gracias a todos Por estar ahí Si Me queréis consultar algo Sobre O darme alguna idea Para Alguna entrevista Pues Será bienvenida Hay un saludo A Pepe Lombard Del crew También Que está por aquí A mi amigo De marejada Que es un poco El troll El troll Aquí Del Del directo El que siempre Está metiendo ahí Está metiendo ahí El dedo en la llaga O el dedo en el ojo Como se suele decir Pero Es un tío Que lo quiero mucho también El Ricardo Es un tío Que habrá que hacer Una entrevista en condiciones Porque lo que hicimos Al otro día Eh Ricardo Eso fue Nada No se te veía Y ahora tenemos Un poco más de experiencia También A mis amigos Miki y Umey También Por aquí Es verdad Pero El palomé Que el tricinero Pero bueno Que me alegra Veros por aquí Y tal Miki Miki no quiere salir No quiere salir En pantalla Ya le estoy diciendo Que haga él Algún directo De esto Si no quiere Pero bueno Lo convenceremos Lo iremos convenciendo Para que Para que salga Por aquí también Él Que nos cuente Alguna de sus aventuras Y Y nada Mira Ahí está Umey Saludándonos Que sepáis Que están aquí Viendo los directos Eh Y haciendo Bicicleta estática Como locos Están poniéndose en forma Que Cuando salgan De la cuarentena No me van a dejar Coger una ola Bueno No me enrollo más Buenas noches A todos Y mi amigo De Maya Surf Ahí desde El Salvador También Un saludo Muy grande Vale Un saludo a todos Y chao Chao Directo Directo Un saludo a todos Bien Y chao Tities � tomar